Integrantes de la planilla de Ariadna Yala, candidata a la presidencia municipal por Morena, PT y Fuerza por México, dieron a conocer actos vandálicos en contra de la propaganda publicitaria que se ha colocado como parte de la campaña. El motivo por el cual los convocados es para hacerles conocimiento a medios de comunicación y población en solidaridad, una serie de acontecimientos que se han suscitado en los últimos días. Para iniciar, queremos comentarles que el día 6 de mayo nos reportaron que en la colonia Lomas de Rivas, Calapa, una femenina de aproximadamente 60 años de edad, se encontraba retirando publicidad de manera específica, clonas de la candidata presidencia municipal por la candidatura común de Morena, PT y Fuerza por México. La circunstancia que tenemos documentada con fotografía, que a continuación les vamos a mostrar. Dicha femenina es identificada como después tiene del raro de señalamiento e identificación de los vecinos que nos reportaron estos hechos. Iván Cortés Ambrosio, candidato a síndico municipal, señaló que fue amenazado y extorsionado por una mujer que está identificada. Cabe mencionar que por este hecho ya se realizó la denuncia correspondiente. Su servidor Iván Cortés Ambrosio recibió una llamada a mi teléfono celular de una femenina, la cual se identificó como Lizbeth Hennig, la cual me solicitó una reunión personal para cobrar una cantidad de dinero, a cambio de no iniciar una propaganda de desprestigio contra los candidatos a la planilla encabeza de la doctora Ariadna Lallá. Durante la conversación, la femenina manifiesta ser parte del equipo del candidato a la presidencia municipal de Atispo, postulado por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, Benjamín Hennig. Acto seguido, su servidor le manifestó que no teníamos por qué pagar ninguna cantidad de dinero. Dicha femenina me manifestó que lo pensara en Maclaña Mastal, a la cual procedía a colgar la llamada. Ese mismo día 8 de mayo, a las 7 o 8 de la noche, volví a recibir una llamada al mismo número en el que nuevamente se identificó la femenina Lizbeth N. En esta llamada la femenina me insiste en que si ya tenía una respuesta. Le volví a reiterar que nosotros no teníamos por qué pagar ninguna cantidad de dinero. El día 10 de mayo, nuevamente me marcó la femenina del mismo número telefónico, el cual me solicitó reunirme de manera personal con ella, a lo cual accedí con el objetivo de saber de quién se trataba. La cita se llevó a cabo el día 11 de mayo, aproximadamente a las 2 de la tarde, en una conocida plaza comercial, en un establecimiento de cafetería. Durante la reunión a la cual Apuli se presentó una femenina de aproximadamente 60 años, que coincidía con los rasgos de las fotografías de la persona reportada arrancando publicidad en la colonia Lomas de Temazcalapa. Durante la reunión, la femenina me solicitó la cantidad de 550 mil pesos para no entablar una guerra sucia en contra de los candidatos de la planilla de la coalición Morena, de Fuerza por México, por la presidencia municipal que encabeza la doctora Ariadna Ayala, reiterándome que pertenecía al equipo de campaña del candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, Benjamín N. Cabe resaltar que todo lo dicho está documentado con audio y grego. Por los anteriores hechos, el día 13 de mayo, se acudió a la Fiscalía Especializada del Delito de Secuestro y Extorsión para presentar la denuncia correspondiente por los hechos con la presidencia del delito de extorsión en contra de Lisbeth N. y de quien resulte responsable. Por lo que a partir de este momento, la investigación se encuentra bajo la conducción de la Fiscalía. Gracias por ver el video.